Os envío como ovejas en medio de lobos, dice Cristo, y añade, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Estas dos consignas de Cristo, o estas dos advertencias de Cristo, conservan toda su validez en nuestro tiempo, estimo yo. Primero, es bueno recordar que somos como ovejas en medio de lobos. Esto nos invita a tener una actitud de cierta desconfianza, de cierta distancia, y ante todo, de conciencia de nuestra propia debilidad. ¿Qué podría hacer una oveja frente a frente con un lobo? Quizás no mucho. Por eso, debemos caminar con mucha prudencia, evitando todo riesgo que podamos evitar. Vienen a mi memoria aquellas palabras tan luminosas de Santa Catalina de Siena. Ni el demonio, ni criatura alguna, pueden llevarte a pecar si tú no lo quieres. O sea que nosotros caemos en el pecado, finalmente por una decisión nuestra. Y esa decisión que nos lleva al pecado, muchísimas veces empieza por la fragilidad y descuido con que andamos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de aquella persona que no tiene la debida guarda de sus sentidos. ¿No es cosa de aterrarse esta afirmación? Todas las infidelidades matrimoniales empezaron porque alguien sostuvo una mirada. Hogares destruidos porque alguien sostuvo una mirada en lugar de apartar a tiempo los ojos. Hijos traumatizados porque alguien sostuvo una mirada en vez de haber apartado los ojos. Si ese alguien, por ejemplo, un caballero, un señor, si ese hombre hubiera tenido más conciencia de que es oveja y que por consiguiente es débil, no hubiera caído en esa serie de desgracias que destruyeron su familia y que dejaron un daño perdurable, profundo, en los hijos. Bueno, eso por ese lado. Pero ¿qué haremos de la otra afirmación? Sagaces como serpientes, sencillos como palomas. ¿Cómo podemos aplicar eso? Pues yo te lo diré. Piensa, por ejemplo, en el caso de un trabajo. La persona que tiene un trabajo, sea hombre o mujer. En la gran mayoría de los trabajos hoy hay una idea nefasta. Espero que no sea tu caso. Y si tú tienes una empresa pequeña, mediana o grande, espero que no vayan para ti, no se cumplan en ti las palabras que te voy a decir. ¿A qué me refiero? Pues que vivimos en un tiempo en el que con mucha frecuencia los empleadores consideran que es algo así como su deber exprimir al máximo a los empleados, exprimirlos al máximo. Es decir, que trabajen horas extras sin pagarles más, que mejoren sus índices de desempeño sin que haya ni una proporción ni una justicia, que todo su tiempo sea para la empresa, independientemente de que sean papás o mamás, independientemente de que tienen también una vida social, que tienen que cuidar su salud física, mental, emocional. Ahí se necesita sagacidad. Se necesita sagacidad para el que tiene la vocación de ser laico, de manera que sepa darle lo justo a la empresa, sin estar buscando a todas horas la excelencia. Yo sé que esto suena un poco contradictorio en algunos contextos espirituales o de teología espiritual, donde siempre se habla de que debemos buscar la excelencia. Pero dime cuál es la excelencia de un empleado, cuando el empleador siempre le está subiendo el índice de rendimiento, o como lo llaman las metas. Si ahora vendes un 15% más, ¡ah! lo lograste. Ahora vende un 20% más. ¿Lo lograste también? Vende un 50% más. Vende más y más. ¿Dónde está la excelencia ahí? Se necesita sagacidad. Se necesita sagacidad para también saber poner un límite. Y dentro de ese límite, dentro de ese límite, poder entender que no lo hacemos porque no tengamos más capacidad, ni es simple mediocridad. Es más bien lo que yo he llamado una mediocridad sabia, que es dar la medida, la medida media, la que corresponde, la que es justa. Eso, exactamente eso. No vamos a cometer injusticia, no vamos a robar la empresa, pero tampoco vamos a permitir que nos conviertan simplemente en piñones de un engranaje. Es solo un ejemplo de cómo el cristiano, aunque trabaja con justicia, y aunque ama su trabajo, no lo idolatra. Esa sagacidad la necesitamos. Consejos de Cristo que no pierden su actualidad. ¡Gracias! ¡Gracias!